grabando otra vez así que voy a ponerle una trampita aquí ante c2000 porque quiero crear un entorno tengo cuatro posiciones abiertas pues sencillamente vamos a poner cuatro posiciones y voy a crear y vuelve a crear una gráfica que me quepan en cuatro de ellas para crear una gráfica tengo que eliminar todos estos aspectos que tengo acá y voy a eliminar primero para no estropear esto que tengo creado tan salvaje y tan magnífico voy a crear un duplicado y muevo el original para mi televisor vamos a ver dónde está aquí está y aquí tengo el duplicado yo no sé qué duplicado y se dio aquí pero no importa vamos a eliminar ésta vamos a eliminar ésta a veces mis manos hacen lo contrario de lo que mi cerebro dice no se burlen de eso así que voy a reducir estos en estos indicadores porque vamos a hoy a eliminar r6 lo voy a eliminar el aro lo voy a eliminar porque por alguna razón quiero tener las velas nada más para que me den una alerta visual todo el tiempo como se están moviendo mi mis inversiones y esto lo tienen que tener ustedes así que haya yo creado aquí una una gráfica que me va al volumen me va a dar volumen voy a ponerla en promedio de día para que mi portafolio no solamente lo veo yo en una forma cuántica de cantidades de dinero sino también verla cómo están las velas comportándose porque si veo una vela una vela mostrando el lado negro de la vela mi portafolio lo tengo que cerrar esa posición lo tengo que cerrar entonces yo tengo que tener no solamente el comportamiento monetario todos los días positivo o negativo positivo o negativo pero también tengo que verla y verla simultáneamente cada vez que mira para esa pantalla para ese televisor ese televisor ese televisor tiene que tener mostrando todas mis posiciones por eso nunca por eso siempre digo no que nunca deben ser más de cinco llegó mi esposa la única persona en el mundo que me quita el miedo de cualquier cosa que yo pueda tener por algo así que y creo esta estructura y le digo compartirla y ya no voy a poner el clip no voy a ponerla en nada pero ya está en mi planetario ya está en mi planetario y la cierro y voy a crear un entorno de 3 6 hay 1, 2, 3, 9 demasiado vamos a buscar este entorno pero si tengo 6 posiciones 6, 9 posiciones abiertas, 9 posiciones abiertas o la abro y empiezo a eliminar la que yo quiera acá a ver hago una estructura de 3 3 y 3 entonces elimino esta elimino esta elimino esta elimino esta y tengo 6 tengo 6 posiciones abiertas o o ojo cierro creo una y le digo dámelas todas tengo 3 posiciones abiertas y tengo comportamiento de día comportamiento de hora comportamiento de 30 minutos ok así que voy a mi planetario y hago abro el que envié Dios mío vamos a eliminar alguien está tocando el micrófono y está apagando mi micrófono alguien está tocando el micrófono soy yo vamos a ver no usen los micrófonos para que no apague todo el grupo porque me da aquí está voy a alejarla voy a alejarla voy a abrir que lo que me está dando porque me está creando aquí voy a cerrar voy a cerrar no debo hacerlo de esa manera por eso me está haciendo voy a voy a buscar otra opción este voy a duplicarlo duplicarlo le pido que flote lo traigo acá y voy a construir tres compañías voy a construir Facebook voy a construir Woblin es WBA y voy a construir CVS la otra farmacéutica ejemplo CVS así que voy a empezar primero con Facebook Facebook y elimino como habíamos quedado estos indicadores que no necesito tengo que trabajar con la compañía directamente dejo volumen y le digo que comparta voy a pedir que duplique que flote la saco de la pantalla creo Facebook Cruz de Marta compartir Facebook compartir Facebook y ya esta Facebook está allí en mi planetario la tengo creada pero ya la tengo guardada en layout de Facebook moverlo donde aquí vamos a eliminar las gráficas se distorsionan un poco las imágenes por eso se ve feo ¿no? vamos a eliminar volumen promedios de día vamos a buscar otra compañía que sea American el online para American el grupo que Facebook tiene muchas ahí está tiene muchas anotaciones y se arruina la la intención y Cruz de Marta duplicar ¿a dónde? a la derecha Cruz de Marta duplicar a la derecha y elimino esta elimino esta interesante aquí la insucia tenía que moverse hacia la derecha vamos a moverla moverla a dónde que me haga un swap aquí y esta que me haga un moverla a dónde que me haga un swap aquí elimino estas dos pequeñas dos pequeñas y eliminé una línea accidentalmente son muchas estoy improvisando aquí y tengo anot en tres tiempos hora día semana y aquí hago la misma cosa traigo w w w b a cambia no puedo hacerlo tengo que borrar otra vez tab tenemos que compartir para poder engañar el sistema así que aquí tengo compartiendo facebook y no quiero compartir facebook así que voy a crear doble aquí cierro voy a crear doble y lo voy a compartir para que me salga doble exclusivamente compartir doble cierro y ya está aquí w 10 voy a cerrar voy a pedir que me aparezcan 46 salen muy difícil de entender de ver y y busco doble y le digo doble que la mueva aquí y vuelvo a sacar no doble o si no vuelvo a sacar otra que ya salve que es american line y le digo a american line que la mueva para aquí y ya estoy teniendo world green y american a coa diferente y después saco esta otra compañía y le digo la mueva para aquí ya estoy teniendo tres compañías mi portafolio entero y saco o lb y le digo a o lb que lo mueva para aquí como el formato que usé para esta no es esto mismo entonces tengo que eliminar manualmente esto para no volver a repetir y desgastarnos en salvar mandar el interés mío que ustedes lo puedan hacer puedan construir esto y de una manera organizada ya tienen dos compañías promedio diario alcohá pero no solamente alcohá tienen acá vamos a imaginar qué este es el formato que tengo seleccionado el formato que tengo seleccionado no me gustan estos formatos y le digo a la estrella marta duplique al grupo y llévelo hacia la derecha o suplique hacia la derecha y hago la estructura de las tres pero aquí me va a permitir poner facebook cuando ya tú estás montando cuando ya estás montando compañías que has guardado el formato de ella no del del formato de la gráfica ya tú puedes moverte ya tú puedes duplicar hacia abajo y ya puedes crear otra aquí la puedes reducir si yo quiero llevar esta compañía hacia abajo moverla a donde que haga un swap aquí hace un swap y y quiero ya tengo tres compañías y diferente comportamiento de día esta no me gusta el formato porque tiene un formato de muchos indicadores y la eliminó y yo digo que está que la duplique hacia abajo pero la duplica en este entorno que la mueva aquí al lado de esta grande y ya creo las cuatro con los indicadores que yo quiero de día que puedo ver el entorno de comportamiento de día de día y yo ver qué es lo que está pasando y y cuando escribe aquí en amrn nada más cambia amrn en esta cuando escribe aquí en que aquí en en a cc o entra a à a s cc o cuando entra aquí o lb y o lv cuando tratan de todo españa de mucho entorno de información y y se ponen difíciles pertinen el pero la intención es que ustedes puedan construir en sus televisores todas las combinaciones múltiples o únicas por eso me gustan estos más largos porque uno ve mejor las velas pero pueden construir todo lo que ustedes quieren de una forma que todas sean la misma o sean independientes así que ahora voy a aceptar preguntas exclusivamente de estos que estamos hablando, no me hablen de cebolla que estamos hablando de papa si el modem y el router yo lo apago, tengo un timer que todos los días a las 3 de la mañana se apaga por 15 minutos para que haga su que refresque para evitar que esté cargado así que por favor maestro, micrófono a ver, Oscar Urbina vamos a posponer tu pregunta hasta que los que están en la clase que vieron esto me digan que que es que duda que duda tienen de esto que duda tienen de esto que duda tienen de esto tres tiempos tres tiempos las preguntas estoy sufriendo con el pantalonista a ver que pregunta quieren hacer de esto y si no hay ninguna pregunta del TC ¿qué quieren preguntar? profesor yo estoy instalando el TC ahora mismo y estoy imprimiendo unos papeles que tengo que firmar es que no hay ningún video sobre cómo hacer la instalación tú estás instalando sí, hay muchos videos lo que pasa es que están en inglés pero no importa tú cuenta conmigo que en las últimas en todos los videos que dice la palabra TC el número sí hablamos de esto así que si quieres tienes que empezar a construir el TC tan pronto ya lo construya tan pronto saques porque yo estoy compartiendo en el canal todos los formatos nada más es traerlo le das el link y con el TC abierto tienes que tener el TC abierto ya entra tu TC y vas al planetario y ahí saca lo que tú necesitas tener ahora si te está pidiendo firmar papeles porque estás abriendo la cuenta de broker y tú no estás abriendo la cuenta de broker yo nada más yo te di un cupón de 25 dólares para que entrara para que entrara las personas que tengan cuenta de escuela que terminen con EDU el TC sale pero casi regalado ok no pierdan de vista eso si ustedes tienen una cuenta EDU que les pertenezca a ustedes porque ellos van a verificar eso con la escuela ustedes pueden tener esta plataforma no recuerdo si gratis o con un descuento del 90% si profesor yo tengo una cuenta de universidad que termina con EDU a la hora de crear ya tengo una cuenta pero a la hora de crear una cuenta tendría que crearla bajo ese nuevo email correcto habla más lento porque no se te entiende el micrófono disculpa disculpa yo tengo una cuenta universitaria que termina bajo el punto EDU a la hora para yo poder beneficiarme de ese descuento tendría que crear una cuenta nueva bajo ese email claro claro muchas gracias disfruta los cupones de 25 dólares cierra y abre a ver a ver a ver no porque te puede te puede castigar el sistema no 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 yo creo que mejor mejor abra una cuenta nueva bajo el email de no 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 porque te va a castigar el sistema tienes que llamar a tc2000 y decirle mira soy estudiante universitario actualízame el correo electrónico no vamos a evitar el fraude tú me entiendes cuando tú entras ahí en tu cuando tú entras en tu en tus herramientas que aparece el ayuda mi profile cuando se sale en profile tú puedes cambiar ahí el correo electrónico y ya si en el mes siguiente ellos te vuelven a cobrar tú los llamas y mira ustedes tienen este beneficio soy estudiante universitario o del college o de high school me tienes que dar el descuento y ya no hagamos fraude tú me entiendes no hagamos fraude sí 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 vale muchas gracias así que o sea no decir fraude pero no hacernos el vivo tú me entiendes permiso yo creo que de todas maneras no se puede puesto que recuerde que el software guarda guarda la información de la computadora cuando se abrió claro del IP del IP no 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 vamos a vamos a cambiarlo porque mira me enteré que ustedes tienen un descuento para el estudiante universitario del college ah sí sí miren yo soy este es mi correo y ya y no pasa nada no va a pasar nada a ver no hay un copón de 50 pesos por ahí capitán tienes que hacerte estudiante tienes que hacerte estudiante así que pero tú no necesitas eso si tú ganas has ganado 80 mil dólares en 7 semanas tú tú tendrías que sacrificarte y empezar a repartir un poco de dinero aquí todos los estudiantes para pagar el PC te veo la semana que viene voy a pasar una semana contigo en tu casa sí está bien créete que lo hiciste logramos esa configuración con la versión Go sí la versión Go es la que yo uso la otra versión de de plata no tengo corazón para que para recibir tanto tanto susto que puede y que no puede tener para empezar podemos con una pantalla luego tendremos que agregar más pantalla para una mejor visión si tienen que en la presentación inicial que yo les mandé a ustedes que están en el canal el santo cielo la diferencia de mi computadora nueva a una a la computadora de uso o sea la diferencia que hay entre yo comprar una computadora nueva y una computadora de uso que ustedes compren toma un minuto un segundo tan pronto yo la conecte a la corriente y la echa en la ya hizo ya se convirtió en una computadora de uso y hay mucha gente en facebook marketplace tú sabes en la bodeguita de facebook en la tienda de facebook vendiendo computadoras i3 i5 i5 prefiero i5 para arriba por 150 dólares por 100 dólares no 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 tenemos que comprar nada nuevo porque tan pronto la compren la pongan en la casa ya se convirtió en una computadora usada así que no no se apasionen por lo nuevo y gastar más presupuesto televisor sí porque quiero que compren un televisor nuevo porque los nuevos son el LED no emiten mucha radiación y los ojos se protegen y si vamos a tener dos televisores montados arriba de una mesa y tu mujer o tu esposa o tu familia ve que uno es marca Itachi y el otro marca Sancho y aquello va a ser un zoológico y para evitar que nos digan oye que estás convirtiendo esto en una ferretería en un como se llama en un pan shop de televisores viejos entonces es mejor valen 100 dólares valen 100 dólares en Best Buy si no en Amazon si no en Ebay nuevo 100 dólares vamos a ver cuando se puede guardar igual su configuración tal y como el de la hacerle frente guardar su nombre que quiera Oscar Urbina repíteme eso en el micrófono porque tu español es especial casi fíjate que no me dio tiempo respirar no pusiste una coma a ver que quieres decir Oscar Urbina con cuál pregunta maestro la última la de las 5 y 53 cuando el maestro comparte pantalla se puede guardar igual su configuración tal y como él la tiene solo hacerle guardar y ahí me quedé perdido si así es cuando usted nos comparte una pantalla de X compañía yo hice yo así hice programar mi hice guardé su pantalla nada más le cambié mi nombre y tengo lo mismo que usted tiene o sea la misma configuración claro 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 sí no seamos tan exigentes porque aquí el único que yo le permito que haga lo que le da la gana se llama a Christian Miller cuando yo veo las configuraciones que tiene las pantallas que tiene que Dios los perdone pero ese es el único que le permito eso porque ya tiene casi a ver él tiene ya 240 mil dólares en una cuenta de margin power ya él está allá por sí mismo pero al resto el que no esté todavía en 50 mil dólares que siga el método de la escuela porque tan pronto llegan a 50 mil dólares ya no me llaman así que ya hacen sus configuraciones hacen sus cosas y ya son libres son personas libres al único alumno que no le que ya ni le hago caso es a miles porque ya que voy a decirle le manda todos los días una carretilla de acciones y de pronto me doy cuenta que tiene que seguir estudiando pero maestro perdón a ver qué quieres hablar nada más como una retroalimentación con lo que usted estaba diciendo yo vi en video en youtube referente al test que usted puede así como la página que usted tiene mostrando ahorita que tiene las tres compañías las tres pestañas perdón con la misma compañía la puede linkear y deslinkear solo con un click cambiando los colores de cada una de ellas no sé si me explica capitán le digo si tú miras la pantalla la mano derecha a la pantalla tiene una para ahí ustedes se dan cuenta que ustedes que empezaron más tarde que yo saben más que yo eso no es vergüenza eso no es vergüenza pero yo nunca he entendido esa cosa del link así que en serio ok ahora si usted se va a donde está la cruz de malta que usted dice ajá luego a la parte izquierda está la de la de safe chart y luego está una S con un triángulo hacia abajo a ver yo no la veo donde estoy la cruz de malta tú quieres la cruz de malta en un gráfico que la abra no 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 o sea la cruz ahí está un un icono con una S y un triángulo dirigido hacia abajo a la par de la S a ver ubícame en donde estoy mirando porque Jesús tú no la tienes tú no la tienes en esta pantalla si la tienes si la tienes donde tiene la cruz de malta profesor profesor dice RT y profesiona S azul no 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 la de abajo la de abajo la de abajo a ver refresh balancer abajo sobre la mano esa 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 por eso te preguntaba en el gráfico o en la carpeta a ver vamos a ver aquí dice salvar aquí dice esa 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 hay una que dice RT ¿qué significa RT? no la S no 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 pero quiero aprender porque ya que usted es que ha estado en un sitio eso es real time real time real time oh mira eso cosa más grande que bruto es el hombre le das click ahí yo te mandé ahí le aparece permíteme permíteme así es que yo siempre lo he hecho tú le puedes poner colores y en cada vez que tú pegas ese color te va a entrar todo lo que tú tienes a ver sí pero permíteme tu español es muy muy difícil es al otro que hable porque tú metes uno en español tú eres mucho más americano que ahí donde están están todas las diferentes configuraciones si usted tiene por ejemplo 12 12 charts como lo tenía en el anterior momento si todas las tiene usted con el color azul todas le van a presentar lo mismo con los diferentes tiempos que usted quiera ponerle vamos a hacer este ejercicio yo tengo aquí en tres tiempos marqué este gráfico y voy a marcar azul ok ajá marca azul que ya está en azul las otras si se fijan las siguientes en las otras dos pantallas también está en azul a ver a ver con calma suave yo no veo aquí nada azul no el mismo ícono el mismo ícono está en azul el mismo ícono está en azul exacto ahora si usted cambia esa a amarillo digamos vamos a poner a rojo ok ahí está una diferente ahí ya le creó una compañía diferente si se fijan ya le cambié el nombre y como ella selecciona en el ícono rojo a esta compañía usted la puede cambiar no importa usted la cambia ese se la da por default entonces ok entonces yo pongo aquí Pepito y está allá en rojo exacto ahora si usted hace lo mismo con las otras dos pestañas usted puede tener tres diferentes tres diferentes no, no, no quiero saber qué utilidad me da esto si por ejemplo las pantallas que tenían nada más las personas que tenían nada más una pantalla y no estar como creando tantas cosas pueden hacer esto en un momento tener la misma compañía linkeada con el mismo color que si le va a dar los gráficos de una hora de un día y de una semana pero si usted quiere las tres las tres pantallas diferentes nada más le da a ese mismo y abajo le aparece la opción de un link ahí me quedé perdido ok le da le da como a seleccionar ahí de nuevo donde estábamos y abajo le aparece no link entonces ahí no está vinculada a ninguna de las otras dos pantallas usted puede hacer lo que usted quiera con esta de la izquierda y las otras dos siguen linkadas con 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 si me entiende oh 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 vamos a ir a un lado que yo quiera montar aquí facebook exacto y vamos al flatbank bank hall y la linkeo con el rojo ajá si usted ahora si usted no no ahí perdí el perdí el no link o sea vamos a ver flatbank vamos a ver vamos a decir esta compañía yo la no no antes 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 de hacer eso si usted quiera linkiarla esa con con rojo con perdón rojo quería linkiarlo no tiene que linkiar las otras dos pantallas que están a la par las dos ventanas que están a la par tiene que poner las rojas también vamos la roja pero ya me cambié de compañía si ahora ponga esa compañía cámbiala y ahora ya se queda como roja si en la siguiente pantalla que usted tiene Walgreens queda rojo y le va a poner ahí la misma y ahí usted si quiere le cambia los tiempos de horas minutos lo que usted desee y lo mismo con la otra aquí yo hago eso estoy tratando de buscar la utilidad y en qué nivel de sufrimiento voy a tener en mi memoria qué significó el color tengo bueno realmente es como una opción un poco más fácil a crear diferentes layouts que usted está dando no 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 tengo que acostumbrarme porque está hecho eso para que para algo ahora te voy a voy a parar la pantalla y voy Jesús desculpa yo lo que lo uso es para los sectores yo uso los diferentes colores para diferentes sectores ahora vamos a llegar a los sectores este es el ejemplo este es como yo veo lo que tú me explicaste en Cuba teníamos un programa de televisión que se llama San Nicolás y la alcaldesa una mujer vieja empezó a tener fallo en memoria qué hizo ella tuvo una técnica una idea bueno me pongo en este dedito un trapito que significa que tengo que recordar decirle a mi marido que busque dos caballos y después cuando tuvo otra tarea que quería memorizar se puso otro trapito acá al final del día tenía las manos de trapitos de tiritas y se dijo ¿y para qué es esta tirita? te explico honestamente ya tú tienes tu sistema la manera que tú lo usas si empiezas a usar los diferentes colores se te puede complicar un poco el potaje yo lo uso no, no, no yo estoy de acuerdo contigo pero quiero porque es que yo siempre he sufrido ustedes se dan cuenta que llevo usando esto hace 20 años y ahí me he detenido no he hecho nada así que sin embargo así como usted hace sus anotaciones por ejemplo usted tiene una opción abierta de de Amazon vamos así por ejemplo entonces usted nada más le pone el color que tiene en el color que usted la tiene guardada la opción de Amazon si usted le da click a ese color le va a tirar por default como usted lo tiene guardado la de Amazon en otra opción en la verde usted puede tener Tesla entonces cuando usted le da click en el verde le va a tirar a Tesla porque es la opción que usted tiene guardada en ese color ahora yo te hago una preguntita cuando abres toda la paleta de colores no te sale de alguna manera decir que el azul es Tesla no que yo sepa o al menos no no puedes memorizar no puedes memorizar porque si para mí memorizar un nombre ay Dios mío memorizar un color ¿quién detrás? sí ahora Olmina voy a contestar lo tuyo cómo memorizar los colores sería anotarlo la única forma sí 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 listen for any symbol charge listen listen for any symbol charge no linker ok muy buena idea aquí tenemos los flaggers aquí tenemos que conviertes esta en tu favorita y en la y en los reportes de tus favoritas salen ellas ahí eh sale eh salvarle el char o salvar la imagen del char para después mandarla a alguien exportar la data ahora eh hay una pregunta que hizo Urbina que ¿quién es que me estaba hablando? ¿quién me estaba hablando? la persona que me estaba explicando de los colores ¿cómo se llama? Gerson Montarosa ¿cómo te llamas? Gerson Montarosa en el en el en el Urbina está preguntando ¿cómo agrego el porciento al precio? así que explícale tu mismo oh wow me arranco en curva con ese ¿cómo agrego? voy a decir Urbina ¿tú estás hablando de este precio? ah no del del precio que usted tiene ahí en las letras azules y ve que cambia por ejemplo hoy bajo y está la flechita con rojo ah ¿cómo cambias eso? bueno el primero que todo ahí cometiste es una pifia una pifia es que estamos haciendo una película de cowboy y en el horizonte pasa un auto un taxi ok eso se llaman pifia firmatográfica aquí cometiste una pifia significa es que tú no ves esto vamos a castigar tú no ves esto porque estás usando una un un formato de gráfico que no tiene nada que ver con lo que yo le estoy preguntando a ustedes que usen tú estás usando tus propios formatos de gráfico no lo que pasa es que lo que usted compartió no trae vinculado esa esa configuración que él está preguntando no la comparte comparte nada más son los indicadores correcto a ver déjame poner un ejemplo yo he compartido yo he compartido este formato dios mío que estoy haciendo yo he compartido este formato este es el formato que yo estoy compartiendo que dice esto el tiempo y la hora a ustedes no le llega eso no esa personalización no la comparte él se pone la que trae el programa por defecto yo si la tengo yo si tengo eso seguro voy a compartirlo otra vez Urbina voy a compartirlo otra vez porque yo he hecho ocho actualizaciones de estas cosas voy a compartir el formato voy a copiarlo voy al canal de entrenamiento por favor entra al canal de entrenamiento dale al link agrégalo y ve al planetario y dime si ya se resolvió ese asunto yo sé cómo agregarlo pero quiero que que no no pierdas tiempo en trabajo administrativo con el TC dime cómo va el proceso todavía no recibimos ese mensaje profesor a ver recuerde que lo comparte siempre en el telegram no si ustedes ven si ustedes ven lo que yo hago ay santo cielo ustedes son mágicos qué paciencia tienen ustedes miren lo que hice lo monde lo puse en el en mi de entrenamiento pero no no le he dado enviar ahora sí que locura que locura no no está abajo de está abajo de glóbulos rojos yo doné sangre el tema es que ustedes tienen que comprender que honestamente por alguna razón jesús alfredo navarrete quiñones le da esto gratuito qué locura tú sabes que voy a abrir la clase a las 2 de la tarde son las 6 de la tarde y y nada más llegó un solo alumno que se llama ya saben que no recuerdo el nombre se llama ya no me acuerdo el nombre pero si él está oyendo sabe quién es y yo decía pero que no llega nadie y estábamos 30 minutos hablando solo y de pronto entro al canal y no había enviado el mensaje gracias a una cristiana que estaba en el grupo me dije profesor que no me llega nada no tengo nada esto es difícil esto es una tarea difícil para mí y yo quiero que ustedes comprendan y evalúen las enormes posibilidades que tienen ustedes que no sufren ni un 1% de las cosas que yo sufro así que y si yo me he impuesto ustedes que tienen toda la capacidad morfológica y funcional de su cerebro les va a resultar fácil fue Ramiro López estábamos nosotros esperando que llegaran ustedes y yo no voy a mandar el mensaje esto es tipo película de de scary movie así que pero bueno la persona urbina ya recibiste el formato de gráficos si correcto gracias y ya tiene el tiempo y el porciento y todo sí perfecto ahora te voy a enseñar cómo se cambia todas las funciones del TC del Windows de cualquier software todas las funciones y respuestas que den que tú necesitas para algo están si eres de la mano derecha está en el clic derecho donde te pares te paras aquí y le das y te dice todo lo que puedes hacer ahí editar el toolbar y puedes editar por supuesto aquí aparece adicional campo aquí yo tengo el nombre de la compañía el último precio la última barra de precio el porciento y yo voy a agregar lo que yo quiera agregar el sector voy a agregar el sector y le digo el tamaño que quiero para el sector y digo el sector voy a moverlo hacia ante el nombre de la compañía porque lo que quiero es que me dé el nombre del sector y aumento el tamaño de la letra y aumento el tamaño de la letra y aumento la separación que hay entre el sector la palabra sector y Microsoft y digo el margen izquierdo separado el margen derecho 6 el top margin vamos a ponerlo 2 y el bottom margin 2 y le doy ok y donde ahí está consumer defensivo sector sector y ya yo sé que world green pertenece al sector defensivo consumo que se yo que sector es ese que una farmacia esté ahí bueno o que es algo que funciona en tiempos de guerra creo entonces yo agrego lo que yo quiera ok para la las exigencias de ustedes personales ustedes pueden agregar una línea y en esa línea pueden agregar la compañía y cómo abrió por ejemplo la fecha cómo abrió open el high del día el low del día y es interesante pueden agregar esto porque es importante pueden el último precio después organizan primero el último precio después todas estas cosas y pueden agregar algo que es interesante que se llama el reporte de 52 semanas vamos a decir lo tienen los y pies los vamos a buscar 52 semanas vamos a ver lo que ha crecido el precio en un año en dos años y todo lo que ustedes quieran agregar aquí gaper daily si tuvo un gaper y 52 semanas high muy importante tenerlo 52 semanas low para ver en qué lugar del desastre usted está y para poder operar para poder operar esa condición y le digo que las este me lo mueva al primero ok y le doy ok y me sale una segunda línea que está ahí con toda esa información que le he puesto pero además se paran arriba del número y edito y edito eh prefijo a ver 60 minutos que donde prefijo pongo el prefijo vamos a ver si lo hace ahí ya ya ahí lo está escribiendo 22 weeks low y ustedes pueden crear todo eso voy a crear una segunda línea en todo lo que estamos haciendo porque lo creas aquí lo creas en todo voy a después voy a arreglar esto voy a poner la información de 52 semanas y altos y arriba y la apertura que se entienda más claro como abrió como cerró el día anterior para ver esa información que es inmediata y después se lo voy a compartir a ustedes para que lo carguen el sistema así que eh donde quiera que se pare el mouse ustedes aquí abren el right click y ahí no se abre nada porque no hay posibilidad de hacer nada donde no se abre no hay función se paran en el precio y ahí aparece todo lo que ustedes quieran cambiar se paran arriba del gráfico con el right click y sale todo lo que se puede cambiar ahí se paran aquí y sale todo se paran arriba y no sale nada porque eso pertenece al TC no hay manera se paran en el help y sale todo lo que hay en el help o le dan un click o le dan el right click se paran arriba de la línea azul y que sale lo que sale para el window lo cierras lo minimiza lo restauras así que el mouse derecho para las personas que son derechas el click derecho da todas las funciones que pueden ser resueltas así que hoy ha sido un día de mucho TC todavía voy a seguir haciendo clases de TC como ha sido como hemos tenido una semana negativamente fea no voy a hablar de acciones mañana viernes que es un día feo normalmente los viernes no se trabajan en la bolsa prácticamente porque es así es una locura a las 11 de la mañana nos vamos de happy a wea si viene una conducta negativa vamos a tener un día más aburrido si viene positivo entonces vamos a tener un viernes caliente así que y eso lo sabemos todos los días todos los días sabemos cómo va a abrir el mercado todos los días lo sabemos cuando manejamos el índice de Jones o del Nasdaq en los gráficos uno de estos gráficos tiene que estar una de estas carpetas tienen que estar destinados a los índices de la bolsa aquí ponen el Nasdaq vamos a ver un blank chart no no vamos a poner un blank chart vamos a poner lo que tenemos voy a borrar voy a borrar esta carpeta voy a abrir tres porque quiero poner a ver voy a poner el el último voy a duplicarlo a duplicarlo y voy a ubicar uno en cada uno porque quiero poner los indicadores de la bolsa porque a veces no sabemos qué es lo que está pasando con mi posición y es que todo el mercado se está haciendo agua entonces aquí ponemos el símbolo del Don John es el símbolo de dinero porque aquí tengo ahora sí esto es lo que voy a hacer voy a usar los colores para los para los los índices del mercado vamos a abrir aquí Don John voy a enseñar a mostrarle que en pantalla estoy buscando Don John Ticket symbol y aparece el es la DJ30 DJX pero a veces el TC no acerta lo que conocemos vamos a usar ambos vamos a usar DJI a ver qué sale ahí está DJI y aquí sale 30 servicio requerido mi servicio estos señores de TC cobran hasta por la risa voy a mi servicio y digo Don John que me ingrese Don John index and watch list por unos 50 vamos a ver voy a decirle que sí tiempo real por 2.50 al mes vamos a ver adicional alertas que otro me está dando para ver investor fee profe adicional vamos a ver distribuye scan por 10 dólares más vamos a checar vamos a ver Don John 189 189 balance 2 termino y condiciones next la tarjeta 58 que tengo ahí y presione y entonces a ver dice the following document must be complete to use the TC 2000 ask me later three days left o sea me da tres días para contestar todo ese montón de preguntas vamos a ver día bueno y por qué no me da el tiempo bueno parece que tengo que cerrar y abrir aquí quiero montar NASDAQ el NASDAQ es muy importante porque nosotros operamos con el NASDAQ todo el tiempo NASDAQ no sé qué puse yo NASDAQ es la N-D-X N-D-A-X no, X sí, aquí me está diciendo N-D-A-Q vamos a ver N-D-A-Q me sale el NASDAQ vamos a ver si coincide no no me sale NASDAQ financing service ¿cierto? NASDAQ incorporation no me sale NASDAQ la mía N-D-X a ver Dim cuál es el símbolo tuyo N-D-X capitán N-D-X NASDAQ 100 tecnológica pero yo estoy tratando de ver NASDAQ las que son 100,000 vamos a ver NASDAQ tú quieres el índex el índex completo global market index capital market index global market index a ver si estoy exactamente este que debemos usar que está ahora en 244 a ver no, este tampoco es después tengo que buscar el NASDAQ y tan pronto encuentre el mismo NASDAQ que tengo en pantalla se los doy a ustedes para que los pongan el que quiera ver el Dungeons no es importante el Dungeons no tienen que comprarlo que realmente ustedes operan con muy pocas compañías de Dungeons porque son 30 nada más ok son 30 nada más pero bueno es importante ver qué está pasando en mi portafolio y ver esto ver esto esto es lo que está pasando en el mercado llevamos ya varios días teniendo una corrección muy buena no estoy en contra de esa corrección esto va a ser un B-Performance como siempre lo hace como lo ha hecho aquí como lo ha hecho aquí como lo hace siempre así que pero tengo que buscar el índice correcto para dárselo a ustedes para que lo pongan y entonces este se lo pongo de color amarillo y bueno ya después fabrico eso señor ahí en el renglón de preguntas alguien le escribió el índice el símbolo del índice del NAS y lo veo ya y si X NASDAQ composite ay que bueno son ese es el que estoy buscando ese es el que estoy buscando ese es el que estoy buscando vamos a ponerle el color verde no color verde el y si se entonces ya debe quedarse el color verde con eso perfecto exacto para usar para los actores ahora que nos falta estándar pool quien busca estándar pool el S&P está SPY SPY ese es el ETF si es el ETF you're right ese que yo persigo a ver necesitamos el estándar pool que son 500 que a veces hacemos operaciones con ellos pero donde más siempre estamos en el NASDAQ GSP tres tiempos varias voy a resolver esto rápido aquí tengo GSP cuál es la otra GSP GSP el estándar and pool es el SPX ahí lo tenemos perfecto perfecto promedio de día promedio de día si queremos ver lo que está pasando por hora ustedes lo ven por hora ok promedio de día del NASDAQ por supuesto estamos teniendo días muy feos pero son velas son velas son velas y aquí hay un conjunto de velas que cambió su naturaleza por alguna razón que no es que no es técnica porque de la única manera que un doji como este confirmado con esta vela no subió para arriba es porque aquí las declaraciones de Power el jefe de la reserva vino a complicar el mercado ok porque este doji que tenemos acá casi patas largas con una vela aquí hay un cambio pero no se produce el cambio pero estas dos velas que son positivas esta le hizo un strike a estas dos y este grupo fue la que mostró que es lo que está pasando en el mercado así que estos son velas aquí hay tres soldados blancos vamos a buscar las grandes así que esto es igualito que una empresa aquí hay un open gap por supuesto se produce un open gap y viene todo este impulso del mercado así que tienen que observar el comportamiento del mercado porque el comportamiento del mercado nos va a dar la garantía que la posición que abramos el mínimo que toca va a ser un mínimo menor o sea el mínimo que toca no va a ser el comportamiento del día tan pronto toca el mínimo el precio nunca va a estar navegando sobre el mínimo del day porque ya el mercado por sí mismo está impulsando a todo el mundo a no ser que la compañía esté dañada ok pero aquí eso es mira un otro open gap mira este comportamiento este comportamiento este comportamiento está está estudiado esto no no tiene duda no hay duda de lo que si vemos esto en el mercado en términos general ya sabemos lo que vamos a tener lo que vamos a tener después así que estos son velas son velas no hay problema con las velas capitán tú tienes el Russell pero yo no uso el Russell no 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 yo la tengo ahí en el index yo no uso el Russell yo el Jones el Nasdaq y el Standard Pool son para mí porque el Russell está vinculado a otros instrumentos financieros que no tienen nada que ver con nosotros el Russell no tiene que ver con los small caps también yo quiero hablar que no tiene nada que ver con nosotros ya listo con nosotros con el grupo este no tiene nada que ver con nosotros ya listo el día que tú encuentres algo que tenga que ver busca para que tú veas lo que es el Russell así que pero bueno tengo que conseguir el DJY que debo que tener completado el 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 cuenta el documento que me piden así que hasta que no tenga eso seguro no me van a los datos pero esta configuración la tenemos que tener para saber qué es lo que está pasando así que voy a crear voy a crear en estas barras para todos el nombre de la compañía y a a qué a quién pertenece a qué mercado pertenece si pertenece al Standard Pool a Nasda o a Jones para que ustedes sepan qué está pasando con esta compañía y mirar el mercado y decir no 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 caigamos en pánico porque esto es un un problema que está arrastrando al mercado o al sector ok porque si el sector está siendo arrastrado o la industria está siendo arrastrada uno tiene bueno no 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 tenemos problemas con Wargreens con Wargreens tenemos problemas con todo el mundo que está en el sector de consumo eh mili consumo ese como lo llaman ellos así que eh voy a hacer eso para que ustedes tengan el formato que otra pregunta a ver o sea que el índice marca el camino exactamente el índice nos muestra que van a ser los grandes y nosotros los pequeños actuamos como reacción lo que hagan los grandes de Big Brother nosotros nos movemos a favor de ella ok eh pero aquí hay una vela en el Nasdaq ah ahora en el Nasdaq y hay una vela interesante este comportamiento de hora quien me puede decir a mi que va a pasar mañana quien me puede decir que va a pasar mañana por esas dos velas este es comportamiento de hora quien me puede calcular lo que va a pasar mañana va a tener una tendencia a la alza a la alza a donde al promedio de 20 días al promedio de 20 días demasiado optimismo vamos a imaginar que estamos acá promedio de 20 días va a subir un 2% sería algo fantástico pero 2% esta calle un 2% un 2% y mira en la vela que tenemos así que así como están las cosas lo veo neutral yo pienso que va a tocar el promedio de 9 días 12 8 58 ahí lo que tiene es un hammer ahí aquí tenemos hammer pero yo estoy nada más yo nada más estoy orientado a esta vela y a esta vela y esta y esta confirmó el poder de ella y mañana es viernes esta le dio un strike muy fuerte la movió y esta no llegó ni al 5% cerró abrió abrió aquí y cerró aquí pero donde cerró no cerró muy bajo este es promedio de hora así que mañana yo espero que tengamos un comportamiento que este sea igual al promedio de 9 días y el promedio de 9 días estamos hablando 12 mil 8 58 exactamente mañana vamos a ver 12 mil 8 58 déjame notarlo porque mañana ni me acuerdo Dios mío vamos a ver calculamos que el Nasda 12 mil 8 58 para el día marzo 5 así que una alerta maestro ¿eh? a crear una alerta sí pero tengo puedes crear una alerta pero mañana cuando abra el mercado a mediodía tengo que ver si llegó a ese punto y tengo aquí una libreta de nota no quiero consumir alertas de sistema del ajuste para operaciones reales a ver profe hay un que es llamado well bull que ellos tienen una plataforma de trading descargable donde aparece hasta el nombre de la mamá del stock que usted quiera ver sí pero lo que quiero es muy importante tc lo tiene también solamente tienes que configurarlo el tema es que no podemos no podemos especializarnos en tantas plataformas es un consejo que les doy ustedes ustedes se tienen que convertir en expertos mira aquí hay personas que son expertos en tc2000 necesitamos especializarnos en una plataforma que se descargue en la computadora no en un celular en una página todas esas preguntas yo las voy a construir en esta sección aquí en esta sección ustedes van a tener un formato que tenga la mayor cantidad de información necesaria para no estar mirando a Yahoo finanzas ok cuando preguntamos cuál es el máximo de 52 semanas cuál es el mínimo de 52 semanas ahí lo vamos a tener de una manera organizada eh ligera para ir mejorando la capacidad de nuestro ojo Jonathan García dime trial version Jonathan trial version quien está hablando ahí que yo no entiendo nada trial version no tengo idea de que está vamos a ver entonces señores vamos a terminar la clase por hoy a ver Jonathan García levantaste la mano trial el que dice trial version a nivel trial version interesante García dime qué quieres decir que llegaron los lo que dice trial ahora sí me escucha sí dime ajá profe que estaba revisando esta plataforma o sea solamente una acotación de cinco minuticos sí estaba revisando esta plataforma de Weevil y yo la tengo configurada igualita como la tiene usted del tc2000 pero me estoy dando cuenta ahora verdad que en esta plataforma es una plataforma descargable no le estoy haciendo propaganda ni nada profe y me estoy dando cuenta que en el lado izquierdo de la pantalla aparece hasta los mercados aparece la descripción del stop aparece hasta un screener ese me gusta mucho pero ahorita me acabo de dar cuenta de que hasta tiene unas configuraciones muy buenas es una plataforma china o sea es un broker creo que es chino pero en Estados Unidos si le puede pegar una revisadita sería muy no 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 voy a revisar ahí nada yo soy un operador profesional y en esto me he especializado no puedo entrar en otra en otra revisión porque al final cuando estás manejando tu propio dinero no puedo entrar en riesgo de que la plataforma no me funcione más información menos información de lo que pertenece o no pertenece me ayuda nada más cuando pregunto pero lo que yo quiero es que me funcione esto las velas eso eso era lo que le quería decir profe en esa plataforma o sea las velas aparecen o sea igualito o sea igualito inclusive el volumen aparece la escalera ahí mismo configurable ahí al lado o sea tiene una cantidad de información no pero no no voy a entrar en eso no 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 si aparece todo igual que cuál es la lógica de no no si aparece para ti útil hazlo pero yo no voy a usar otra plataforma ni de Robinhood ni de Westboro ni de ni de e-trade ni de trade station ni de TD Ameritrade porque eh como se dice al principio esta esta plataforma es third party es independiente Westboro es un broker esta es una plataforma que lleva 20 años como plataforma de estudio y análisis eh no voy a analizar las características de de Westboro que ha estado muy comprometido con decisiones que han hecho igual que Robins contra los operadores no porque cuando funciona todo bien normal no hay problema luego también hizo lo mismo que Robins si hizo hicieron lo mismo entonces no y lo mismo que le pasa a e-trade que se traban las gráficas no mantienen eh los volumen o sea no hay actualizaciones eh para operaciones de un cuarto de minuto un cuarto de un octavo de minuto no me da nada se paralizan los gráficos y tú en un cuarto de segundo tú tienes que tomar una decisión así que eh eh TC no me falla y todavía todavía tenemos que aprender mucho de él pero con lo que ya tengo he podido sobrevivir lo más importante de acá a ver exacto lo mismo que Robins es lo mismo que Robins a ver Jesús habría uno poder tener una clase de formación de vela con porcentaje de efectividad ya que hay más de 100 patrones Ramiro López eh eh como te das cuenta estoy poniendo mucho tiempo en que la gente aprenda el TC eh tengo mucho material de vela pero no existe ese concepto de efectividad en los patrones de vela no existe porque las velas pueden ser distorsionadas con fundamento noticias que intervienen en el mercado mami el volumen me está llegando micrófono si lo que pasa es que acá no me dio un otro que aprieta para la la carne y aprieta para la entonces eh yo quiero especializarme en una sola cosa a ver es verdad están en beta las mayorías no entiendo calor viene en beta este sistema ya está pasando a la versión 21 algunos le preguntan si quieren la opción beta o la opción de antigua yo ya yo hice beta y estamos en beta ahora mismo si exactamente si todo fuera muy con mucha eficiencia y con mucha efectividad ya todos fuéramos millonarios así mismo pasa esto hay que interpretarlo y cuando adivinas la interpretación cuando interpretas más del 70% no te va a ir nada mal entonces vamos a parar el entrenamiento vamos a parar de grabar en alguna hora y media eh